Tony, te ves muy crecidito por lo que has estado allá en Roma con lo de Rápido y Furioso. Pero aquí en Miami te voy a enseñar lo que es Rápido y Gracioso. ¡Qué mal! Rápido y Gracioso Ya la páginas un poco deоко de la ropa喔 Fua C Indians Bífero ¿Es un motorboña de la ropa? ¡Nos vemos! ¡La hCLPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPcierPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJ sigue 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 sigue... Está bien ahí todo bien Esto... a simular que me dejen una salida y me la cannes Exacto Yo lo tengo aquí no se preocupe Ah, tu estas hecho para esto, tu puedes Esta no es muy sencilla Tony Ah, esta todo muy de aquí para allá Hala por si acaso No, no, no No, no Dame agua que me quede Dame un segundito Eh, eh, William Pásamele La, la camisa al lente Aca Tony Te veo que viene muy crecidito Porque estuviste San Roma En el estreno de Rápido y Cluvioso De este lado papi, de este lado, de este lado Te voy a enseñar lo que es Rápido y gracioso Tony, te veo muy ufano Cuando salga el pal Acción Tony Te veo muy ufano Y crecidito Porque estuviste en Roma En lo del estreno de Rápido y Cluvioso La verdad, ya Tony, tu te crees pana de Vin Diesel ahora Sí Dame la toma donde tu vas a terminar A ver, cole, dale, dale Ahí, ahí tu mueres Ahí muero Ok Ok, vamos Standby Mente nomás, mente nomás Coño Tony, se oye feo, oíte No esta bien Standby Acción Acción ¿Quido? 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 Sí Ok Julio, ahora, Julio Ahora me reaccione como si estuviera conduciendo en el carro A ver Tú estás con la GoPro ahora Sí A ver Después del que viene, ¿verdad? No, 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 ya Solamente da movimiento con la acción One, two, three Acción Ahí moviendo, va rápido, a las millas ahí Mira para atrás, mira para mí, yo tome y para atrás Sigue, sigue manejando ahí Mueve el timón Mueve el timón ahí Mueve el timón ahí Mueve el otro lado Mueve el otro lado Ok, fantástico Ahora, despegame la GoPro, por favor Voy No, no, no Déjame a mí ¡Qué mal! ¡Qué bien! Yo metiendo cambio acá No se ve ¡Quieto! ¡No, ja! Puebla 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 ¡Esta! Puebla 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 No Ok Perfecto Perfecto Ok 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 Dele ahí mismo Dele ahí mismo Dele a mi padre Nosotros tenemos que salir del carro ahora Si Que se paren ahí Ya meten ese arma aquí Y que yo Una sola toma hace falta la madre Cuando salga todo lo hago ¿Qué? ¿Qué? Lo mío Lo tuyo es ser Curioso Lo mío es ser gracioso Me hará Quítalo Nos vemos en el centro En el centro Quedó Salieron de lloro Salieron de lloro Salieron de lloro Voy Voy Tony Llegaste tú primero porque A ti te entrenó Vin Diesel Lo mío son las imitaciones Te veas difícil Te veas difícil Aquí ya tú vas saliendo Cuando vayas por aquí tú vas saliendo ya Dale El último Dale dale Te veas difícil Tiene 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 Aquí en Julio, ven, por aquí D2, D2, D2 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 Tony, te ves muy crecidito por lo que has estado allá en Roma con lo de rápido y furioso. Pero aquí en Miami te voy a enseñar lo que es rápido y gracioso. ¡Qué mal! ¡Qué mal!